CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. Hoy en Noticia Internacional, miles de usuarios estadounidenses en las ofertas de redes sociales de Meta Platforms, Instagram y Facebook, y la aplicación de mensajería WhatsApp, informaron interrupciones el lunes, según la web daundetector.com. Hasta 13.000 usuarios informaron problemas para acceder a Instagram, mientras que alrededor de 5.400 y 1.870 usuarios sufrieron interrupciones en Facebook y WhatsApp respectivamente. Daundetector realiza un seguimiento de las interrupciones recopilando informes de estado de varias fuentes, incluidos los errores enviados por los usuarios en su plataforma. La interrupción podría haber afectado a un mayor número de usuarios. Meta no respondió de inmediato a una consulta sobre las interrupciones. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.